Mi alma te llama, vengo en mi cama, quiero amarte tu serena Dame tus besos, mírame a los ojos, llorame tu amor Mi alma te llama, vengo en mi cama, quiero amarte tu serena Dame tus besos, mírame a los ojos, llorame tu amor Dame tus besos, mírame a los ojos, llorame tu amor Mi alma te llama, vengo en mi cama, quiero amarte tu serena Dame tus besos, mírame a los ojos, llorame tu amor Dame tus besos, llorame tu amor La linda, mi alma te llama, mi alma te llama Que no va a otra, no se brilla, no se brilla Mi amor, mis ojos, tu nombre, tu amor Mi amor en tus besos, que en ti te crees Mi amor, mí alma te llama, mi alma te llama Mi alma te llama, en esa cama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!